Yo soy el capone de la mafia, yo soy el hijo de la mía mamá, tú eres un estoncho de mierda, es un filo de troya en Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de arrayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el capone de la mafia, yo soy el hijo de la mía mamá, yo soy un estoncho de mierda, y un filo de troya en Venecia, 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 Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de arrayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de arrayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!